Mi mensaje es que los jóvenes con todo este rollo que traen de las redes sociales, Facebook, Twitter, con todo este bombardeo que tienen de la cosa es ser alguien en la vida y ¿qué significa ser alguien en la vida? Ser guapo, apellido de pedigrí, tener lana, eso es lo que pareciera que es lo único que importa. Y entonces provoca que los chavos, las mujeres están buscando operarse y hacerse mil madres en los ojos y siempre estar así, ni buscar maridos ricos, no, no, eso es un laberinto que puede atrapar como moscas a los chavos. Creo que la única forma de permanecer en paz a través de ese laberinto es encontrar el camino hacia sí mismo, hacia uno mismo, hacia adentro, entonces hay que realmente descubrir la vocación. Entonces sí, las redes sociales funcionan, o si eres guapo o no tan guapo o feo, no importa, porque estás en lo que a ti te gusta y entonces ese placer que buscan todos en eso lo van a encontrar a través de esa vocación. Ese es mi mensaje. Tengo una experiencia poca en Tamaulipas, supongo que se parecen a los chicos de Reynosa, a los chicos de Ciudad Victoria, en donde ya he dado esta conferencia. Los veo con hambre, los veo con ganas de encontrar qué onda. Todas las carreras están llenas, todas las carreras están saturadas. Esta presión que tienen los chavos de decir, es que yo, ¿cómo le hago? ¿Para dónde voy? ¿Qué quiero? Se les nota, se les ve esas necesidades, esas ganas, ¿no? Y los ves que de repente están echando su desmadre ahí con los demás, pues dicen, no, pero sí quiero, o sea, sí quiero que me diga alguien qué onda, ¿por dónde va? Entonces, veo esa necesidad en general de encontrar por dónde. Creo, y lo hablo por experiencia personal, que ese es el camino, hacia adentro, hacia tu vocación, lo que tú quieres hacer de ti, es la única forma.